Un aire de paz Corre por las calles Pasen volviendo cada corazón Y la ciudad se viste de luces Seguir dando la estación Por todas partes la gente comparte Un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan Bajo el calor de cada hogar Es Navidad La tierra se niebla El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Nos vino a dar Este es un tiempo anticipado Que grandes y chicos Anhelan vivir La alegría de todos los pueblos El júbilo eterno Compartir Es Navidad La tierra se niebla El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Cristo Jesús Nos vino a dar Hoy es Navidad La tierra se niebla La tierra se niebla El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Cristo Jesús Nos vino a dar La tierra se niebla Es Navidad Eres Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Que se nació para ti Para tu amor Para la abraza Es Navidad Es Natalidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad